Muchas veces pensamos en la forma de llevar a cabo estrategias y acciones de marketing, pero por otro lado necesitamos saber cómo medir los pasos que llevamos a cabo. Este módulo de análisis digital me ha permitido poder observar cómo se traduce todo aquello que llevamos a cabo, y contrastarlo con unas cifras reales en las que poder basar los resultados y los objetivos esperados. La realización de trabajos en equipo ayuda a que conozcamos a diferentes perfiles de trabajadores que podemos encontrar en muchas empresas y cómo nos puede aportar a nosotros valor a la hora de trabajar. Es un módulo que está bastante bien para poder pensar, para organizarte y obtener datos que te puedan aportar realmente y que a la hora de desarrollar tu negocio puedas entender mejor qué es lo que busca tu cliente y poder ofrecérselo de una forma más exacta.